La gente radio estrella, la más fuerte, provincia Y esta canción se llama Ojalá, Ojalá que te fuera Con la voz del gran Ángelo Meto producciones Varias producciones Producción de Luchín Ojalá que te muera Que se abra la tierra, te hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela, donde más te lastimen Ojalá que te muera Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu yacón Ojalá vayas caro el haberme engañado Queriendo que tanto Que se clave las espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un porcento acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debemos odiarte Sé que no debemos odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que cada gota de lleno Ojalá que me encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que si abra la tierra Te hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren la puerta del cielo Y que todos te olviden Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela Donde más te lastime Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá va a estar Es caro el haberme engañado Queriendo te cantar Que se cabe de espinas En tu corazón Y que aún tienes algo Ojalá seas dormido Acordarte de mí Si es que un día lo has Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no puedo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que me encuentres la calma Ojalá que te mueras Para Castillo Para Castillo con mucho cariño Para Lucio Para Marcos La gente de Laredo Para Baby Julián Notos y Ford Para Castillo La Igualdad La Igualdad ¡Adiós!